Con el trabajo arduo y en equipo, se logrará hasta lo imposible. Hipervision 1, mucho más que una cámara de visión para bomberos. ¡Gracias por ver el video! 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 Patagonia Instrumental ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!